En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, se pronunció por aplicar mano dura a empresas o personas que atenten contra la naturaleza para que se ajusten a la normatividad vigente y esto permita garantizar el cuidado, uso eficiente y desarrollo sustentable de los recursos naturales. Enfatizó que este compromiso debe estar acompañado de la participación ciudadana, que ellos tomen la bandera con otras instancias gubernamentales para proteger a las áreas naturales, presas, ríos y bosques de los efectos del cambio climático. En el cumplimiento de este objetivo de cuidado y protección del medio ambiente, resaltó el trabajo que llevan a cabo más de mil jóvenes integrados al programa de vigilantes ambientales que tienen como responsabilidad la supervisión de las áreas naturales protegidas. La cultura del cuidado del medio ambiente debe ser una tarea de todos los días desde la familia, el trabajo e incluso en las dependencias de los tres niveles de gobierno. Los temas como el agua, rellenos sanitarios, contaminación del aire, invitan a los municipios y a la administración estatal a reflexionar con una visión regional para lograr un desarrollo sustentable. Como parte de esta estrategia integral en el cuidado del entorno, Márquez Márquez entregó en una primera etapa más de 19 millones 290 mil pesos del Fondo para el Mejoramiento Ambiental del Estado de Guanajuato a 19 municipios para el impulso de 23 proyectos. Estos recursos se aplicarán en el fortalecimiento del servicio de recolección de residuos, servicios ecoturísticos, programas de educación ambiental, fogones ecológicos y en los planes de capacitación ambiental para la prevención y gestión integral de residuos. También se reconoció a 22 asociaciones civiles y empresas por su compromiso en el cuidado y protección del medio ambiente en Guanajuato. Previo a la ceremonia, el gobernador Miguel Márquez Márquez visitó la Estación Biológica del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, ITESI, en donde se impulsa la investigación ambiental de la flora y la fauna de la entidad. Adriana Gómez, Noticieros Nuestra Visión.